Buenas a todos, compañeros, ¿qué tal? Hoy os quería enseñar este Arce Horas Dreams, que bueno, alguno de vosotros si seguís mi canal y el canal de Carlos, visteis que el año pasado me hizo un acodo, este árbol lo compré en un vivero y bueno, tenía el palo recto y salían estos tres troncos y a ver, yo lo vi, pues eso, a ver, al final todo lo que vemos en el vivero no vale para bonsai y yo vi la posibilidad de acodarle y sacar un triple tronco partiendo desde una misma base y hizo el año pasado el acodo y bueno, el árbol se debilitó, tiró toda la hoja y no sabíamos si a la hora, hablo de cuando se paró el acodo Carlos, enraizó bien, tenía mucha raíz, bueno, cortó y a la hora de plantarlo, pues bueno, el árbol se debilitó porque a lo mejor todavía seguía tirando de las raíces de abajo y bueno, tiró toda la hoja y no sabíamos si había muerto o no, luego empezó a hinchar yema otra vez, empezó a brotar, ya era muy tarde porque ya empezó a hacer frío, alguna rama sí que, alguna ramita por ahí sí que brotó un poquito, pero vamos a tirar todo el invierno con alguna yema y eso y bueno, ha llegado la primavera y mirad cómo está, lo enseño para que veáis como que al final no murió el árbol, se recuperó bien, se recuperó bien, vamos, yo lo que le he hecho este año no le he tocado de raíz nada, simplemente le he pasado a este colador y le he metido una tabla debajo para que bueno, para que vaya haciendo lo que es base de madera y vaya y vaya sacando algo de navar y justo las raíces empiezan aquí desde el inicio del tronco y a ver si con los años, pues bueno, vamos consiguiendo ya de que vaya haciendo madera y luego bueno, la ramificación, pues las estructuras de los árboles, sabéis como va, vale, principal y luego tiene estos dos y bueno, eso ya no me preocupa, lo que me preocupaba eso era la salud del árbol, que estuviese vivo y hasta ahí ahora nos vamos a preocupar en sacar nebari y luego iremos formando lo que son los tres árboles. En el vídeo anterior recibo un comentario de una persona que me decía que al final, que claro, que como que no sabía el tema del bonsai y que a ver, yo sé perfectamente que las casas empiezan por los cimientos, por abajo, por la base de las raíces y tal. Muchos de los árboles que tengo, eso, parto de planta de vivero, vale, los que veo que pueden llegar a ser algo, vale, a futuro. Y en ese árbol, en el Arce Autopulpurion, justamente, pues bueno, yo os voy a explicar un poco la historia, vale, porque hay gente que no me sigue en el canal, ve los vídeos y dice este tío está loco, vale, simplemente por eso. Yo el primer año de tener ese plantón, pues lo que hice fue hacer una selección de ramas y trasplantarlo. Luego, yo sabía perfectamente que ese árbol a la hora de sacarle, cuando lo saqué, limpie las raíces, que no tenía nevari, no había nevari y que había que trabajarlo. Luego, el segundo año, bueno, porque yo voy planificando al final los trabajos. El segundo año, ya sí que me quise meter en el nevari. Le hice una herida justo en la base, vale, para, pues eso, como si fuese un acodo normal y me la cerró. No he hecho raíces, no he hecho raíces y la cerró, vale. Luego, pensé, pues bueno, como tenía lo de las raíces, en cortarlo y empezar a ir desde cero y tal, vale. Justamente, bueno, muchos de vosotros sabéis que dejé el canal tres años por circunstancias que no, que me interesan y muchos de los árboles los tuve que, se los tuve que dejar un amigo. Yo les dije que, bueno, que al final que me lo cultivase, que no lo trabajase. Y claro, esos tres años han pasado que justo lo he recibido este año. Y claro, ha venido así el árbol, ya tiene ramificación. Y me decía, claro, ya teniendo esa ramificación hecha, esa selección de rama, ¿por qué te pones ahora con el nevari tres años después? Si lo primero que tienes que hacer es trabajar en nevari. Claro, eso ya lo sabía yo. Pero claro, ahora, ya que tengo yo el árbol, pues lo voy a empezar a trabajar. ¿Que pierdo ramificación? Bien. ¿Que en el tren nudo se me dispara? Bien. Eso luego, pues bueno, en tres años se consigue rápido. Los artes, al final, consigues ramificación rápido, que es de crecimiento rápido, crece muy bien. Y nada, era simplemente eso, es decir, contestar a ese que está bien la crítica, pero claro, a lo mejor no me sigue y no me ha visto explicar y el proceso de ese árbol, porque el proceso, tengo vídeos atrás de cuando lo tuve al principio, hace tres años, y lo explico. Y era simplemente eso, que yo no tenía el árbol y no pude, no tenía posibilidad de trabajarlo. Y sé perfectamente que los árboles empiezan desde abajo, como una casa igual, empieza desde abajo arriba, eso lo sé. Así que nada, era simplemente eso. Vale, pues nada, no deciros más de este árbol. Ahora, pues eso es abonado, que vaya tirando y que vaya haciendo nevari y ya está. Y luego, pues bueno, en la ramificación, poco a poco se van formando los árboles. Pero vamos, ya hay una base que sabes que a futuro, cuando coges algo de vivero, que tenga un futuro, que sepas que va a haber un futuro. ¿Vale? Y ya está, y empezar desde ahí. ¿Vale? Bueno, pues nada, me voy a despedir de este vídeo. Ya sabéis, si no estáis suscritos, pues suscribiros al canal. Bueno, ya lo veis, sin mis árboles, la gente que me conoce y tal. Y nada, y si os ha gustado, pues bueno, dadle un me gusta y ya está. ¿Vale? Pues venga, hasta luego, un fuerte abrazo.